...de la WBA, de la Asociación Mundial de Boxeo. Su rival ya lo conocen de sobra todos ustedes. El campeonísimo argentino Juan Martín. El látigo Coyi. Un boxeador realmente importante. Este combate se ha montado prácticamente en una semana porque era nuestro campeón José Manuel Verdonce. El que tendría que disputar esta corona. Y a buen seguro que el tigre madrileño estará bien, bien pendiente de lo que ocurre esta noche. Porque el vencedor de esta pelea tendrá que encerrarse en un cuadrilátero con José Manuel Verdonce. Sabía una pelea realmente apasionante, realmente interesante. Ha despertado una extraordinaria expectación en Argentina. Rogamos también disculpen estas deficiencias en cuanto al sonido. Y también en cuanto a la imagen, por supuesto, ajeno totalmente al departamento técnico de Telecinco. Cuando tienen en sus pantallas al campeón argentino, a Juan Martín el látigo Coyi. Xavier. Buenas noches. Efectivamente, aquí tienen ustedes al campeón, a Juan Martín el látigo Coyi. El hombre de Santa Fe de Argentina. Un hombre de 32 años. Ahí es nada, 32 años por cierto, que cumple mañana. Mañana mismo cumple 32 años este hombre, que ha sido 10 veces campeón del mundo en el peso súper ligero. Su récord personal impresionante. 64 victorias, dos derrotas y dos combates nulos. De las 64 victorias, 38 antes del límite. Lo que hacen un 60% de triunfos por la vía del knockout. Un hombre muy importante, como decimos, para el boxeo argentino. De los más importantes, siempre lógicamente exceptuando al gran Carlitos Monzón. Y un hombre que se proclamaba campeón del mundo en el 87 al batir a Patricio Oliva. Que posteriormente hacía diferentes defensas hasta perder su título con Loreto Garza. En una noche de infausto recuerdo para él en Niza. Eso sucedía un 17 de agosto de 1990. Todos, absolutamente todos, quizá menos sus mentores, quizá menos su esposa. Pensábamos que Coyi se había acabado para el mundo del boxeo, por lo menos como primera figura mundial. Y es aquí que este mismo año, 93, hace el título del mundo con Morris Gess. Y es capaz de noquearle en 8 rounds. Posteriormente, y a lo largo del presente año 93, ha hecho 4 defensas. Con Joey Rivera, con Iruki Yoshino, con José Barbosa y con Guillermo Memo Cruz. Algunas de estas, ustedes las han visto en esta misma pantalla. Combates sensacionales de un hombre que da la impresión de estar muy justito de fuerzas, pero que todavía conserva su poderosa pegada. Esta noche tiene al número 7 del ranking de la WBA, es decir, de la Asociación Mundial de Boxeo. Un hombre también con un buen registro personal, un buen palmarés, de 21 victorias, 3 derrotas y un combate nulo. Como decimos, es el número 7 del ranking y de esas 21 victorias, 15 han sido por la vía del cloroformo. Un 72% de triunfos antes del límite. De alguna forma de esto podemos deducir que Eder González es un hombre con mayor pegada, pero el campeón es un hombre con mayor experiencia. ¿Cómo va a plantear la pelea Eder González? Aquí puede estar un poco el secreto. Quizá habría que presionar un poco al campeón, pues ya hemos dicho y así lo hemos mantenido en diferentes oportunidades, que va bastante justito de fuerzas. Este hombre, Juan Martín, el látigo Coy. Una pelea, como decimos, realmente interesante para el público español. Vamos a estar muy pendientes. Ahí tenían a Luis Espada, el hombre que dirige los destinos del boxeador argentino. Aprovechamos estos momentos para hacer una pausa. Volvemos de inmediato con este campeonato del mundo. Continuamos en tiempo de boxeo. Ya está prácticamente todo listo. Se han entonado los signos nacionales en honor del árbitro de la contienda, el venezolano Isidro Rodríguez. Y, como no, de los dos púgiles. Ahí está el presentador haciendo los honores a Eder González y a Juan Martín, el látigo Coy. Y se ha habido una pelea, realmente, como decimos, muy importante. Coy es uno de los campeones más grandes que ha dado el boxeo en Argentina. Y el público se vuelca siempre que pelea el santafesino. Así es. Aquí tiene ustedes a Eder González, tres veces campeón latinoamericano. Título que obtuvo al vencer por puntos en 12 rounds a David Hidalgo. Lo revalidó con Simón Rengifo. Perdió después por cao técnico por lesión, por corte en el ojo derecho en Leganés ante Edwin Murillo. Y, posteriormente, reconquistó la corona al noquear en tres asaltos al púgil panameño residente en la Costa del Sol. La última pelea ha sido con Juan Lebrón. La recordarán también todos ustedes. Lo ennoqueó sin ninguna dificultad por cao técnico en dos asaltos. Eso sucedía el pasado 14 de agosto en la ciudad de Santander. Y aquí estamos ya, prestos y preparados para ver hasta dónde es capaz el bravo de Eder González. Un hombre al que le pesa muchísimo la mano. Ya hemos dicho, 21-3-1 con un 72% de triunfos antes del límite. Frente a este hombre, que indudablemente es el favorito, Juan Martín, el látigo, Coyi. Ahí es nada, diez veces campeón del mundo. El público, lógicamente, entregado a su goceador. Ahí está el venezolano Isidro Rodríguez, el mandamás de este pleito, pactado a 12 episodios. En juego la corona mundial, una vez más. Recuerden que la señal de origen no llega desde Argentina vía satélite. Todos los fallos, tanto en sonido como imagen, lógicamente, son en señal de origen. No tenemos nada que ver, pero esperemos, a ver, vamos a cruzar los deditos para que no haya ningún problema a lo largo de la retransmisión. Así es, pero imputable, imputable totalmente a la señal de origen y nunca a nuestros técnicos. Vamos a ver lo que nos depara este apasionante campeonato del mundo, como decimos, defensa opcional de Juan Martín, el látigo, Coyi. Frente a Eder González, que ha sustituido a última hora a José Manuel Verdonce. Combate pactado a 12 rounds. El recinto con una magnífica entrada. Siguen haciendo la presentación de ambos boxeadores. Categoría Welter Junior, como tienen por costumbre decir aquí. 63 kilos, 500 gramos para uno y otro boxeador. Límite del peso súper ligero. Y el señor Rodríguez, que manda a ambos contendientes al centro del cuadrilátero. Javier, como decíamos, habrá un espectador de primera fila para esta pelea, Manuel Verdonce. Confiemos en que así sea, aunque nos decía él que debía tener algún problema con la antena de su casa y que no podía ver Telecinco. Espero que se haya ido a casa de un vecino, por lo menos a verlo. Esta noche es muy importante para él. Efectivamente, porque recuerden que el vencedor de este enfrentamiento ahí tiene la mirada fija del campeón, de Juan Martín, el látigo Coyi. Las instrucciones del referee, el choque de los guantes, todo listo, todo preparado para que dé comienzo este campeonato del mundo apasionante que lo vamos a vivir con intensidad. Amigos del boxeo aquí en Telecinco, recuerden que es un título mundial como todos los títulos, pactado a 12 rounds. En juego va a estar la corona de los súper ligeros con el calzón blanco. El campeón argentino, el campeón mundial, 10 veces posee el cinturón acreditativo de monarca, de rey indiscutible de los súper ligeros de la asociación, Juan Martín. El látigo Coyi, ahí lo tienen, el santafesino de hierro, enfrente de Eder González. Un púgil que en este caso, Javier, casi hace más de local, porque a pesar de ser colombiano, reside mucho tiempo también en nuestro país y al menos su entrenador es español. Por supuesto, por supuesto, para nosotros es el púgil local. Seguimos insistiendo en que el favorito es Juan Martín, el látigo Coyi, pero desde luego nuestras esperanzas están con Eder González, con el aspirante, con el hombre del pantalón rojo y la faja azul. Comienza el campeonato, estamos en el primer round. Eder González, lógicamente, hará labores de aspirante, tratará de tomar la iniciativa. Sabemos que Juan Martín, el látigo Coyi, es un hombre al que no le gusta que le presionen y quizá ahí pueda estar un poco la clave de la pelea, por lo menos en los primeros compases. Ahí vemos a los dos rivales muy bien aposentados, ambos en el cuadrilátero. Parece como que Eder González pueda ser el primero en desatar las hostilidades. Muy tranquilo, el campeón argentino es un hombre muy, muy esparto. Recuerden que tiene nada más y nada menos que 68 peleas, de las cuales 64 han sido victoriosas para el fútbol de Santa Fe. Un récord realmente importante después de Julio César Chávez. Es el campeón en activo que tiene más victorias en estos momentos y además en caso de producirse una victoria hoy de Coyi, se convertiría en el hombre de la asociación, Xavier, que más defensas ha hecho en un año. Efectivamente, más ha hecho durante el presente año 93. Seguimos en el primer round, vemos efectivamente como Eder González tiene una guardia bien montada, un tanto perfilado. Zurdo habrán apreciado ya otros buenos aficionados, que es Juan Martín, el látigo Coyi. Ambos contendientes estudiándose. Eder González conoce perfectamente las evoluciones de Coyi. No así Coyi, pensamos que habrá visto muy pocas peleas de Eder González. Como hemos dicho, este combate se ha improvisado en poco más de siete días. Y ahí vemos a Eder González tratará de llegar con su mano derecha, una mano poderosísima, aunque tampoco hay que olvidar esa izquierda que tantos triunfos le ha dado, especialmente cuando la saca en gancho. Es una mano muy dura, muy fuerte. Un 72% de triunfos antes del límite para el aspirante. Hablan de alguna forma de su poder de pegada. Y seguimos insistiendo de que debería presionar un poquito más a Juan Martín, el látigo Coyi, al campeón. En cualquier caso estamos en el primer round. Ninguno de los dos contendientes se quiere precipitar en exceso. El primer asalto, normalmente, dentro del mundo del pugilismo, decimos normalmente porque hay algunos que comienzan y riñen prácticamente desde el primer tañido de la campana, se dedica un poquito a sudar, a observar al rival, a lanzar algún golpe aislado. En caso de sorpresa, recuerden que cualquier golpe y en el ring hay dos pegadores que se conecten. En los primeros minutos siempre hace más daño porque el buscador está frío, ¿no? Sabián, no ha roto todavía. Así es, así es. En cualquier caso el público anima a su campeón. Vemos a Eder González muy tranquilo, buscando tomar la distancia. Quizá con demasiadas precauciones el campeón, siempre con la marcha transmitida, haya llegado bien con ese ya de izquierda Eder González. Mueve el cuerpo a derecha, a izquierda, intentando llegar ahora, intenta cruzar la derecha buscando un golpe de contra cuando ha finalizado el primer round. Ha finalizado el primer asalto, un asalto de tanteo, Javier, totalmente igualado, por parte de ambos boxeadores. Así es, no han hecho prácticamente nada. Vamos a escuchar. Lo decíamos hace un momento, efectivamente con el gancho de izquierda en un golpe de contra puede sorprender al campeón. Le vemos un tanto reservón, su esquina poblada totalmente, su entrenador, Luis Espada. Un hombre muy experto, muy veterano en estas lides. Una buena esquina la que tiene el campeón. Más desasistido aparentemente el aspirante, pero confiando ciegamente en su entrenador, cuando va a dar comienzo al segundo round. Comentaba Sánchez de Atocha que efectivamente cuando entra Juan Martín en el látigo Coyi se le nota bastante cuando va a lanzar ese golpe. Lo que ocurre hay amigos que tiene una velocidad endialada. De ahí ese apodo del látigo. Lo ves, pero no lo ves venir. Lanza una izquierda recta con mucho poder y después desata las hostilidades el boxeador argentino. Ya han tenido la oportunidad de verlo todos ustedes. Boxean normalmente con bastante intermitencia, pero cuando engancha va en busca del nocao sin contemplaciones. Estamos en el segundo asalto del campeonato del mundo del peso super ligero de la Asociación Mundial de Boceo. Recuerden, en San Miguel de Tucumán, en la República de Argentina. Calzón rojo para el retador. El aspirante opcional, Eder González, el colombiano, con el calzón blanco inconfundible, cruciendo los colores de la bandera nacional de Argentina. El látigo Coyi. El látigo Coyi que ha llegado con esa izquierda, como les comentábamos, ha hecho bastante daño al boxeador colombiano Eder González. Eder González recibe estos golpes, estos impactos que le hacen daño muy valiente. En cualquier caso trata de devolver golpes. Y se va por primera vez a la lona el colombiano residente en Leganés. Lástima, mal empieza la pelea para nuestro pugil local. Lo habíamos comentado, lo habíamos comentado. El boxeador argentino cuando lanza la mano es muy, muy rápido. Va buscando Coyi el golpe definitivo. Ahí está Coyi, atención con Eder González. ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! Impresionante. ¡Ay, ay, 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 que se ha caído Coyi! Y da la impresión de que no se va a poder levantar. Seis, siete, ocho, desgrana la cuenta. Nueve, está nocao, nocao en pie. Han transcurrido ya más los diez segundos. Vamos Rodríguez, ¿qué pasa? ¿Qué esperas de limpiar los guantes? Está totalmente con las piernas de trapo. Vamos a ver si Eder González consigue rematar la faena. Eder González da un paso de noquear a Coyi. Eder González que va a noquear a Coyi. Coyi está prácticamente muerto encima del cuadrilátero final de la pelea. Eder González, campeón del mundo. Está Coyi absolutamente roto. Nocao, 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 nocao en pie. Eder González se proclama nuevo campeón. Pero bueno. El árbitro dice que no. El árbitro dice que debe continuar la pelea. Vamos a ver. Confusión en la esquina. Nocao totalmente. Observen ustedes ahí Luis Espada, cómo sujeta el calzón de Juan Coyi. Juan Coyi está nocao en pie. Las piernas de trapo. Si le suelta se cae. ¿Qué pasa señor árbitro? Muy mal. Un cero para este colegiado. Pero bueno, pero ¿qué ocurre en este combate de boxeo? Lamentable, lamentable, lamentable. Si no ha llegado al final todavía. Dos minutos cuarenta segundos ha durado este round. Increíble, esto es una vergüenza lo que están haciendo los argentinos. Es lamentable. Estaba noqueado el campeón. Había noqueado este hombre, Eder González. Y desde luego esto es una puñalada trapera al boxeo. Esto es vergonzoso. Le había noqueado. Ha sonado la campana antes de tiempo. Faltaban veinte segundos. Esto desde luego, como decimos, es una auténtica vergüenza. Pueden hacer a lo que quieran. Intentarán recuperarle. Vamos a ver si en el tercer round consigue rematar la faena Eder González. Increíble lo que acabamos de presenciar en un ring. Yo, desde luego, no lo había visto nunca. Sabía que tú que tienes bastante más experiencia que yo. Alguna vez recuerdas algo parecido porque no es... Hay siempre muchas triquiñuelas. Ahí está la derecha terrorífica, terrible de knockout. Pero es que cuando ya se ha levantado la primera vez ya habían pasado diez segundos. No importa. Después ha ido Eder González. Le ha rematado prácticamente a Coyi entre las cuerdas. Se ha metido el árbitro por medio. Le ha impedido continuar. Y eso es una parada de la pelea. Esto es insólito. Lo que está sucediendo es insólito. Algo que yo jamás había visto. Observen ahí nuevamente ese cross de derecha terrible. Que ha explosionado en la mandíbula de Juan Látigo Coyi. Este se ha ido a la lona. Vamos a ver, Eder González, si consigue rematar la faena. Lo tiene maduro, maduro a Juan Látigo Coyi. Vamos a ver nuevamente. Está desmadejado. Vamos a ver. Ahí está Eder González que intenta rematar la faena. El árbitro quizá debería de intervenir. Está Coyi muy mal encima del cuadrilato. Qué lamentable actuación del colegiado. Este es el tipo más malo que he visto encima de un ring. El más desahogado. El más sinvergüenza porque incluso ha salido el protector por el aire. Que puede provocar un accidente, hombre. Por supuesto, por supuesto. Este tipo es un sinvergüenza. Tenía que haber parado la pelea ya en el segundo round. Le ha noqueado claramente Eder González. Y ahora está permitiendo que Juan Látigo Coyi reciba una paliza impresionante. La afición o algunos aficionados tratan de enviar objetos al cuadrilátero con objeto de que pare el árbitro. Desde luego esto es lamentable, señor colegiado. El colegiado está ahí volcado sobre las cuerdas hablando por la esquina de Eder González. En fin, lamentable, lamentable de todo punto. Increíble lo que acabamos de presenciar. Otro derecho terrible de Eder González que en cualquier caso no quiere dejar esta oportunidad. Qué cerquita lo tiene Eder, qué cerquita tiene de ganar esta pelea. Bravo aguantando el campeón. Lógicamente no quiere entregar después de pasar ese mal momento. Debería de agarrarse también el látigo Coyi. Porque en cualquier mano de esas está absolutamente... Todavía no se ha despertado del golpe en frío cuando parecía que iba a rematar la faena. Amigos, esto es el boceo cuando uno parecía que iba a noquear a Eder González. De abajo arriba, de abajo arriba, de abajo arriba, Eder. Ahora de abajo arriba, bien, perfecto. Y ahora de abajo arriba. Ahí no puedes fallar el golpe. Gancho de derecha, de abajo arriba. Y le vuela la cabeza al campeón. Lo tiene a su merced. Está prácticamente cao en pie. Juan Látigo Coyi. En la vida le habíamos visto pasar tantas calamidades. Tanto sufrimiento al campeón. Que está totalmente exhausto. Y a punto de perder nuevamente por nocaut. Sin considerar que ya había perdido, por supuesto, en el segundo round. Con el aire que le ha mandado en ese gol, Eder González, que no ha llegado, se ha caído Coyi. Está absolutamente groggy. Está absolutamente groggy. El campeón, que valiente también en cualquier caso, claro, es el campeón del mundo. Es un púgel que quiere vender cara a su derrota. Pero se había producido clarísimamente en el segundo round. No obstante, continúa las hostilidades el público que intenta animar a su campeón. Y está Coyi pasándolo realmente mal. Sujetando la cabeza de Eder González, pasándole el brazo derecho por detrás. El árbitro permitiendo todas las triquiñuelas al campeón. Eder González no debe ir a golpear al enfrentamiento frontal. Con Juan Látigo Coyi, cuando ha finalizado el tercer round. Favorable también a Eder González. Al igual que el segundo, donde lo ha hecho por un margen abrumador de puntos. Ha finalizado el tercer round. Un combate que ya tenía prácticamente, tenía realmente ganado. El aspirante, y que solamente un desahogado como Isidro Rodríguez, el venezolano, ha sido capaz de privar de esta victoria al púgil residente legales. A Eder González. Xavier, también un comentario para extenderlo a los amigos aficionados al boxeo. Y además, al margen de la victoria deportiva, es que un árbitro de estos puede provocar un accidente. Ya no vamos a hablar de que le han robado la pelea, le han robado la cartera. Pero es que pueden provocar un accidente, hombre. Pueden provocar una... Está nocao en pie. Están diciendo, Juan, por favor, Juan, por favor, escuche. Y se pone de pie. No sabe exactamente dónde está. Vamos a ver si no hay... No se pierden los nervios en la esquina de Eder González. Y es capaz de rematar la faena. Está nocao. Está exhausto el campeón. Pues aquí continúa este combate. Y por supuesto ha durado, perdona Jaime, por supuesto ha durado más de 60 segundos el descanso. Dura voluntad, 75 segundos, 2 minutos 40 el segundo asalto. Esto es vergonzoso. En el cronómetro lo manejan a voluntad en función de cómo está el campeón. Nuevamente a la derecha de Eder González. Estamos en el cuarto asalto. Vamos a ver si retomamos el hilo de esta pelea. Cómo se habían vuelto las cosas a favor del colombiano Eder González. En el asalto número 2 de la pelea. Cuando le había llegado muy bien el látigo Koyi. Había estado a punto de noquearlo Koyi previamente. Le había hecho daño con una izquierda. Ahora a la izquierda de Koyi. Lo lleva a las cuerdas. Hace daño. A Eder González. Hombre, claro, Koyi es un hombre que hace daño. Ahora intenta ir a resarcirse. Prácticamente no tiene recorrido. Pero es una práctica habitual que también repetía. ¡Oh, iba! Otra derecha. Otra vez la ha pillado. Le ha pillado otra vez Eder González a Koyi. Se ha frenado totalmente. El combate empieza a ser dramático. Se ha recuperado. Se ha recuperado bien. Se ha recuperado bien el campeón. Es que le ha entrado otra derecha terrible a Koyi. Cuando iba atacando. ¡Qué valiente! Se ha recuperado. Se ha recuperado bien. Ha estado a punto de decantar. Para nosotros, de hecho, ya había ganado la pelea en el segundo asalto. En el tercero lo ha tenido también flotando. Y ahora parece, en este cuarto asalto, bastante recuperado el campeón. Lo había llegado con muy buena mano el látigo Koyi en este cuarto asalto a Eder González. Intentaba nuevamente rematar la faena. Y se ha envuelto en contra con esa derecha poderosa que tiene el púfilo de San Onofre. El colombiano Eder González. Y ha vuelto a frenar el ataque del campeón Koyi. Que efectivamente ha recuperado un poquito el tono muscular. Nuevamente la derecha. No se la quita. No se la quita Koyi. Esa derecha larga que lanza Eder González. Y ahí va a tener problemas el campeón argentino. Eso es lo que quiere Koyi. Embarullar la pelea. Entrar en esa corta distancia. Agarrarse. Sujetar. Pegar en corto. Le permitirá meter la cabeza. El árbitro, como decimos Isidro Rodríguez. Un árbitro criminal para el boxeo. Muy malo. Auténticamente malo. Nefasto. Vamos a ver Eder González si consigue. Observen ahí la cara de Koyi. Está Kau en pie. La mirada extraviada. Los buenos aficionados al boxeo que han visto a Koyi. Le hemos ofrecido muchas peleas de Koyi. Jamás ha estado así. En los últimos enfrentamientos con Rivera. Con Memo Cruz. Por supuesto incluso cuando perdió con Loreto Garza. Jamás, jamás tenía esa mirada vidriosa. Y esas piernas de trapo que presenta el campeón argentino. Está... El reloj juega a su favor. Está dejando que continúen. Y que pasen los segundos a ver si puede tomar. Y recuperar un segundo aire. Recuerden que el argentino también es un campeón que se prepara a conciencia. Bueno, 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 perdona. Jaime, 2'47 ha durado este. 2 minutos 47 segundos. Increíble. Como decimos, a voluntad. Luego es vergonzoso lo que están haciendo en la mesa. Suponemos que habrá un supervisor aquí. En fin, les sugerimos a ustedes, de verdad, que tomen ustedes los tiempos y vean exactamente lo que está haciendo no solamente la mesa, sino también el árbitro. Esto es vergonzoso. Vergonzoso. Les conviene ahora en un momento determinado darle más tiempo de recuperación al campeón. En fin, esto es, vamos a entrar en el quinto round. Vamos a ver, porque desde luego es lamentable. Estamos viendo algo insólito, algo que jamás habíamos visto en un cuadrilátero. Y mire usted que hemos visto ya cosas raras, rarísimas. Hombre, es normal saber que cuando el boxeador hace de local haya algún tipo de triquiñuelas. Pero vamos, es que aquí se están dando el compendium de las triquiñuelas. Y bueno, que no es triquiñuelas, que en el segundo asalto ha perdido por nocao este hombre. A que, por cierto, le tengo cariño y simpatía, pero no tiene nada que ver. Juan Martínez Lático Coyi no debería estar en estos momentos a punto de saltar al cuadrilátero en el quinto round, recuerden. Ahora ha sido 66 segundos de descanso, perdona Jaime. Le han dado 6 segundos más. Ahí va, a la derecha nuevamente. La derecha clara que ha llegado por parte de Eder González, recuerden y disculpen las interferencias. ¿Y qué dice el impresentable ahora? ¿No le ha contado tampoco? No le ha contado, no le ha contado. Disculpen nuevamente las interferencias en la imagen que nos llega desde San Miguel de Tucumán. Esperemos que podamos ver este combate tan extraño, tan accidentado, entre Eder González y Juan Martínez Lático Coyi. Hoy o lo noquea sin contemplaciones Eder González, o puede pasar dificultades al final, porque hay que recordar que el campeón argentino es un hombre al que también le pesa la mano y al que, claro, lógicamente, poco a poco, pues va recuperando el tono. La pelea es a 12 rounds y queda todavía un auténtico universo. Estamos en el quinto asalto. Siempre da la impresión al principio de que está recuperado Juan el Lático Coyi. Eder González verdaderamente tiene que estar desmoralizado. Tenía el título ganado. Nuevamente se ve aquí combatiendo con un hombre, además, peligroso en su mano izquierda. Vemos que ha bajado un poco el ritmo de la pelea. Quizá trata de dosificar las fuerzas Eder González, no quiere echar el resto. La pelea puede ser larga. De ahí que, lógicamente, le esté permitiendo al campeón recuperarse, que conecta, como en esta ocasión, algún buen golpe, pero golpes, en cualquier caso, muy aislados. Pelea de forma muy intermitente. Y nos da la impresión de que solamente en diferentes fases da la impresión de que recupera la consciencia y nuevamente vuelve a sumergirse en el sueño del knockout. Lo que pretenderán en la esquina, Xavier, del boxeador argentino es que pasen tres o cuatro asaltos y a partir del octavo o del noveno round intentar hacer un esfuerzo sobrehumano para intentar decantar la pelea a su favor porque en estos momentos la victoria es total y absoluta. Yo le doy tres puntos de ventaja al boxeador, perdón, tres puntos solamente en el asalto dos, o sea, un 17 para el bueno de Eder González que está ganando la pelea a los puntos de una forma clara y contundente. Un 17, un 18 en el tercero, 19 se ha apuntado también el cuarto. De luego la victoria, si el combate finalizara ahora, independientemente de que ya había ganado por knockout, sería favorable a él. A los puntos ahora vemos, como parece que ha recuperado un tanto la consciencia, Juan, el látigo Coyi, que trata ahí de echarse literalmente encima. Observen, pero qué poco recorrido. Ahí recurre a todas las triquiñuelas que le permite el impresentable de Isidro Rodríguez. Le sujeta y ahí sin recorrido son fuegos realmente de artificio buscando irritar a su rival. Vamos, señor colegiado, intervenga. Usted lleva una hora agarrado. Increíble. En cualquier caso, parece que ahora sí que Coyi tiene un poquito más de tono. Ha llegado bien con esas manos. Valiente, valiente el campeón argentino, lógicamente, que ha pasado por el peor momento de su larga trayectoria como boxeador. Un hombre que ha subido al rin en 68 ocasiones y que jamás había pasado tantas dificultades. Recuerden qué momento tan apasionante. Ahora ha durado 7 segundos más. Como Coyi iba pegando, ahora el asalto ha durado un poquito más. Increíble. Hacemos rápidamente una pausa. Volvemos de inmediato. Continuamos en tiempo de boxeo. Ya estaban escuchando las dos tricoleras. Observen ahí la esquina del argentino. Luis Espada que se quejaba de un cabezazo. ¿Cuánto sabe Espada? Viejo zorro. Y luego, como comentaba Héctor González, tenía que haberla parado la pelea. La tenía que haber parado, pero vamos. Es que la habían parado, de hecho. La habían parado. Lo que pasa es que alguien le ha dicho al impresentable de Isidro González que no se podía parar y ahí le ven ustedes a Héctor González arriba a las cartulinas con una ventaja considerable, pero la pelea es muy larga cuando estamos en el sexto round y vamos a ver qué es lo que pasa. Campeonato del Mundo del Peso súper ligero. Versión asociación. El campeón, el hombre del pantalón blanco, Juan Martín Elátigo Coyi. El aspirante, Héctor González. El pugil colombiano que frecuentemente entrena y pelea en España. Un combate interesantísimo el que estamos presenciando con un resultado hasta el momento muy dudoso. Nuevamente se ha ido Coyi al suelo aunque en esta ocasión sí nos da la impresión de que no ha sido como producto de un golpe. Un encontronazo cuando entraban los dos boxeadores y la pelea que entra en una faceta vamos a ver decisiva. Estamos en el sexto asalto. Coyi da la impresión de que se ha recuperado. Atención que es un hombre que tiene dinamita en los puños también Juan Martín Elátigo Coyi. Una izquierda poderosísima. De hecho recuerden que en el segundo round había derribado a Eder González lo que vino posteriormente y ahora han visto todos ustedes el robo del siglo para el boxeador colombiano. Y ahora una nueva izquierda por parte de Coyi que valientemente está afrontando esta pelea que es la más difícil que ha tenido durante toda su larga trayectoria. El público lógicamente jalea las evoluciones de su campeón pero como ven lo hace de forma muy intermitente. Nos referimos a la forma de golpear de Juan Elátigo Coyi. Permite la recuperación de su rival. Nuevamente ahí tratando de estudiarse. Vemos un tanto desmoralizado a Eder González. Y parece que ya se lo quiere buscar. Ya está empezando a cometer el error de querer buscar, cazarle y eso ocurre una vez. Lo ha cazado pero ahora debería intentar bosear, bosear. Bosearle un poquito. Bosear, efectivamente. Bosear, moverle. Lleva una ventaja sustancial en las cartulinas y lo que debería hacer es dosificar esa ventaja que le podría permitir sobre todo si llega en un buen estado de forma física al noveno o décimo round conseguir una victoria por puntos aunque mucho me temo que si los jueces son tan sinvergüenzas como este árbitro la verdad es que lo va a tener muy difícil. Le va a tener que noquear para lograr el combate nulo yo creo. El bueno de Eder González esta noche pero vamos a ver vamos a ver porque Coyi da la impresión de que ha recuperado un poquito el tono de cara al espectáculo por lo menos es importante que Coyi pueda intentar demostrar a su público a su fiel fanaticada que está en disposición de pelear duro por este campeonato y vemos ahí que nuevamente ahora Coyi ha llegado con una buena izquierda al rostro de Eder González Eder González da la impresión de que quiere también ahí vemos como le sujeta con la mano derecha y el árbitro permite todo efectivamente permite todo que tiene recorrido sí pero es de alguna forma pues eso impactar una y otra vez tratar de amedrentar a su rival desmoralizarle le permite y Coyi sujete y ahora ha finalizado el sexto round y finaliza los asaltos pues cuando les da la gana porque realmente este tampoco ha pasado tres minutos pero bueno en fin así son las cosas cortito cortito me ha parecido dale un golpe en la bola dale un golpe en la bola que hay que ir y un cabezazo ok que camine que camine que va bien vos primero siempre no le de la medida para la espalda vos primero dale las bolas lamentable lamentable le decían dale las bolas le decían al púgil argentino que él te ha dado un cabezazo cabezazo que es posible que haya existido nosotros no hemos visto pero lo que no se le puede decir es darle un golpe en las bolas eso solamente se puede decir cuando se tiene la seguridad de que el árbitro está de tu lado y hagas lo que hagas no te va a descalificar porque lo demás eso vamos es que es que es que es impensable el decirle a tu púgil que dé un golpe en la zona baja en la zona genital porque automáticamente puede llegar la descalificación sobre todo si el golpe se ve claramente que es intencionado vamos al séptimo round combate pactado a 12 y el combate desde luego intensísimo hasta el momento intensísimo y accidentado en juego la corona mundial del peso super ligero el campeón de Santa Fe el argentino Juan Martín el látigo colli calzón blanco colores nacionales de Argentina con el calzón en rojo el colombiano de San Onofre Eder González que entrena en España y que es dirigido en la esquina por Ricardo Sánchez Atocha la pelea desde luego como decimos muy accidentada tendremos luego la oportunidad de quede como quede este campeonato de revisar ese segundo round ya lo tenemos preparado para todos ustedes porque desde luego es algo digno digno de presenciar en cualquier caso estamos en el séptimo round da la impresión de que Colli se encuentra más recuperado se ha despertado en este séptimo asalto se ha despertado otra vez y la táctica lógicamente será dejar pasar uno o dos rounds y a partir del noveno hacer todo lo que pueda trabarle meterle muchas manos para que la pelea al final se le pueda decantar por puntos al púgila argentino sí envaluar el combate que es lo que tiene que hacer vamos lo que tiene que hacer lo que va a hacer Juan Lático Colli y Eder González le vemos un tanto estático parece que ha perdido un poco la fe en sus posibilidades se ha desmoralizado se ha venido abajo no debiera ser así debe mover al campeón hacerlo como lo estaba haciendo antes tocar con la mano izquierda cruzarle después la derecha vamos a ver Eder quizá ese golpe no bajando tanto la mano izquierda puedes encontrarte con una mano de contra vamos Eder un poquito más de coraje no permitas que el campeón se recupere bueno ahora a la izquierda de Colli tiene mucho peligro ese gancho de izquierda cuando se lanza al ataque el boxeador colombiano Colli se mueve perfectísimamente ahí se desenvuelve bien golpea y contragolpea con mucha efectividad viene ahora a la izquierda de Colli atención que la ha sentido la izquierda de Colli terrible ahora el ataque del boxeador argentino vamos a ver si podemos ver se cae se cae se cae se cae Eder González que viene ahora Colli atención que puede dar la vuelta a la pelea bueno el público muy cansado también muy cansado de Eder González y muy desmoralizado el público que sube al ring el protector bucal que se le cae el árbitro que no le... bueno está nocao y sube ya ahí va se acaba la pelea bueno 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 le ha visto le ha visto que estaba ya cansado ellos habrán hablado en la esquina le habrá dicho Eder González que estaba ya quizás muy cansado Jaime de ahí que Ricardo Sánchez Atocha haya penetrado en el cuadrilátero para parar el combate y que quieren ustedes que les digamos pues bueno pues ya lo han visto ustedes una lástima para el pugil colombiano ha sido lamentable se ha desmoralizado se ha venido abajo ya los dos o tres últimos rounds y lo que ha sucedido en el segundo asalto pues bueno yo creía que se lo robaba en Italia pero lo de esta noche es algo insólito algo que jamás había visto en cualquier caso esto es un golpe bajo al boxeo puesto que este hombre que ha aclamado por sus partidarios festeja el triunfo había perdido por nocao el combate en el segundo rato sin duda sin duda que había perdido por nocao tendremos la oportunidad de verlo en unos instantes ahí está roto en la esquina le había llegado bien ese es el hijo de Koyi lógicamente emocionado emocionado esto es de Culebrón esto es de Culebrón el niño llorando la madre sujetando al niño tendríamos que llamar a nuestro amigo Gabriel Corrado para que hiciera esta fase final de la retransmisión el público como loco Koyi ha ganado Koyi retiene su corona de campeón del mundo de una forma totalmente arbitraria e injusta ahí está el hombre que debería lucir la corona pero vamos a ver ahora cómo reacciona la Asociación Mundial de Boxeo porque lógicamente Eder González como mínimo mínimo se merece una oportunidad pero una oportunidad obligada por parte del organismo porque de luego lo que sí estamos seguros es que Osvaldo Rivero y quienes llevan la carrera del campeón argentino no van a darle otra oportunidad han pasado muchísimos apuros saben ellos en su foro interno que el combate lo tenían perdido que había perdido por nocao tan solo un árbitro desahogado ha permitido a Lático Koyi seguir siendo campeón del mundo esta noche y como decimos no le van a dar una nueva oportunidad de forma voluntaria deberá intervenir aquí la Asociación Mundial de Boxeo deberá visionar este vídeo si verdaderamente quiere hacer justicia y no quiere dar como hemos dicho antes un golpe más y en este caso muy bajo al boxeo profesional el abrazo de Koyi con su chaval la emoción lógicamente en Tucumán porque Koyi ha retenido su corona de campeón va a buscar va a buscar de una manera muy deportiva porque es un hombre un auténtico deportista él no tiene la culpa desde luego claro el abrazo de Koyi con Eder González el saludo también con Ricardo Frente de Atocha aprovechamos un momento la pausa y buscamos ese segundo round que merece la pena volver a vivirlo y volver a verlo continuamos en esta pelea Koyi y Eder González vamos a ver amigos del boxeo este famoso segundo asalto que creo que va a pasar a la historia del pugilismo estén atentos porque esta es la auténtica clave de este campeonato el boxeador con el calzón blanco Juan Martín el látigo Koyi ha retenido su corona de campeón mundial del peso super ligero pero estén todos atentos a este segundo asalto que yo creo que va a pasar como decimos a los anales de la historia pues sí desgraciadamente sí vamos a ver estamos viendo aquí como